Música Aleluya, 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 aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambre no tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará más Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque la norma es el amor y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya